La inversión es millonaria. La obra contempla la rehabilitación del sistema para garantizar el líquido vital las 24 horas del día. La rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en La Virgen, la rehabilitación de dos tanques de almacenamiento ubicados en el bastón, la rehabilitación de la obra de captación que el agua es captada de nuestro lago Cozibolca, la construcción de 28 kilómetros de redes de distribución, la construcción de un kilómetro de línea de impulsión, instalación de 28 válvulas de aire y vacío triple función, la instalación de 5 unidades de operación y control. Todos estos alcances, todas estas obras tienen un costo de 118 millones de Córdoba. Con este proyecto se mejora la calidad de vida a más de 4 mil familias habitantes del municipio turístico. Toda la población se siente muy satisfecha porque sin agua no hacemos nada. Tenemos que tener la agua para lavar nuestra ropa, para bañarla. Bueno, nos beneficia porque antes el servicio del agua teníamos que estar esperando por varios días, nos acumulaba la ropa, teníamos que ir a pedir al vecindario. No hay más pobreza más grande de que nosotros no tengamos agua en nuestras casas y hoy aseguramos que en cada casa podemos abrir la llave y ahí encontramos agua, de tanto de día como de noche. También fueron beneficiados barrios donde no existía el abastecimiento de líquido vital. Oscar Hernández, Crónica TN8.